Hola, señores, ¿sabían o conocían este término los chaucheros de Iquitos? Es una actividad comercial en base a la fuerza, la cual permite un movimiento económico en una ciudad cuyo medio de transporte es vía fluvial. Mayor información nos trae nuestra compañera Zenia Martínez. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. En directo desde el puerto Don José, donde se registra la actividad comercial de abastecimiento básica para Iquitos. Es precisamente a través de los cargadores, conocidos como chaucheros, que se abastece a toda la ciudad. A los mercados, a los comercios minoristas, mayoristas, todo llega a través de lanchas. Esta es una de las formas, además de la forma aérea, esta es otra de la única forma que tienen las residentes de Iquitos de abastecerse de productos. Llega a través de fluvial, es de Cerrío Italia. Pero los personajes esenciales del abastecimiento son los cargadores, los chaucheros, precisamente, que cargan la mercadería en espaldas y suben a través de estas escaleras del puerto para abastecer a los mercados. Vamos a conversar, precisamente, con uno de los cargadores. Él lleva bastantes años trabajando en este punto de la ciudad. Y, precisamente, señor Fausto, nos comenta un poco cómo es la dinámica de trabajo de ustedes para abastecer a la ciudad. Señorita, buenos días. La dinámica es sencilla, subes y bajas con carga. No varía mucho esa actividad. Subes con carga y si tienes suerte echas otra carga abajo. Esa es la dinámica. ¿Cuánto es lo que ustedes, en promedio, cargan en espaldas? De 120 kilos a 80 kilos. No puedes cargar más. También arriesgas tu cuerpo, también, pues, 120 kilos. Y ahora, digamos, ¿cuánto es que se les paga por carga? ¿Cómo es el comercio en este sentido? Bueno, según el cliente, pues, hay una demanda de pago. Puede ser, si bajas una carga, puedes cobrar 5 soles, 8 soles, 10 soles. O sea, es un contratito por 80 soles. ¿Qué tipo de productos? O sea, para que las personas que no conocen Iquitos, ¿qué tipo de productos se trasladan desde el río hasta la ciudad? Bueno, lo que llega es plátano, pescado, yuca, cocona, todo lo que es para vender en el mercado ribereño, que está en la loma. Y lo que baja es materiales de construcción, arroz, pan, o sea, varía las cosas que la gente necesita en las casas cuando se llevan a sus domicilios. Es un intercambio, digamos, y es la única forma que se tiene, porque acá pueden surgir las preguntas, ¿no? Puede haber agruas, containers, camiones, eso no hay. No, no, lo que hay es en Enapu, lo que viene de la frontera de Brasil o de Yurimagos o Bucalpa, ahí atracan el puerto de Enapu, ahí descargan en cantidades. Aquí lo que llega son en menores cantidades. ¿Y la única forma de abastecerlos es a través de usted? Claro, pues, o sea, nos contrata un señor o una señora y hacemos subir su cara. ¿Y a qué hora inicia la actividad aquí, la jornada? Sí, naturalmente desde madrugada, dos de la mañana, ya comienza el movimiento hasta que se acabe el día, digamos así, doce de la noche, según lo que pasa, porque todo el día hay movimiento. No hay un límite que ya se paró, viene, con mi quita es una ciudad que abastece, la gente trae, trae, trae. ¿Y cuánto tiempo lleva usted desempeñándose como cargador? Ya años ya, tengo buen tiempo trabajando aquí, ahí estamos. ¿Y ahí es, digamos, motivo de lucha diaria? Claro, pero hay que darle duro, nada más esto, la chamba es la chamba. Bien, muchísimas gracias entonces por compartirnos su experiencia. Estamos en el puerto de Don José, son personas que realizan esta carga desde el puerto y suben las escaleras y llegan a la ciudad y lo abastecen precisamente a los mercados. Esta es la única forma que tiene Valeria de realizar la distribución, el transporte de los productos. Directo en directo, RPP Noticias. ¡Gracias!